Lo que ya está etiquetado son 6.544 millones de pesos en los distintos sectores. Lo que corresponde a salud, hay 144 camas nuevas en el hospital del Issste con 75 millones de pesos y además se consiguieron 55 millones de pesos adicionales para el gasto corriente de los hospitales generales. En la región de Saltillo, de 50 millones de pesos que tenemos este año, se lograron 100 millones. En la ciudad de Monclova, de 20 millones, subimos a 50 y de Piedras Negras, la zona metropolitana de 15 subió a 40. Logramos para la región de La Laguna, entre Gómez Palacio y la ciudad de Torreón, una cantidad de 400 millones de pesos.